Maicha del Valle, estamos en la ciudad sagrada de los Quilmes. No es común, digamos, que un ministro de la Nación venga a estos lugares, ¿no? Y hoy el ministro ya se comprometió a poner en marcha obras de infraestructura que tienen que ver con viviendas para Maicha, para Colalao, para El Mollar, para Tafí del Valle, para todos los valles calchaquíes. Lo que nos pide el presidente es que trabajemos en una Argentina federal y esa Argentina federal la interpreta cada gobernador. Y la verdad, nadie mejor que Juan Manzur de haber interpretado esto de los recursos que pone el Estado Nacional, distribuirlos en cada una de las localidades. La verdad que es un orgullo venir a este lugar histórico, a este lugar de pueblos originarios, donde cada pueblo va a poder construir las viviendas en función de su cultura, de su arraigo, de sus materiales. Si no hay más diseños estructurados, sino todo lo contrario, que cada comunidad siga teniendo su identidad, que cada comunidad empiece a arraigarse en función de su historia y esa historia tiene que ser lo que nos fortalezca transformar esta realidad presente para transmitir un futuro mucho mejor de igualdad de oportunidades. La distribución que el gobernador ha propulsado de las viviendas de manera federal y equitativa en toda la provincia de Tucumán, creo que es un paso más hacia la concreción del derecho fundamental y humano, que es el acceso a la vivienda. Así que estamos muy contentos porque, bueno, eso ya empieza el proceso operativo para la construcción de 1.200 viviendas que ya están próximas a licitarse. Quiero agradecer el compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández de querer gobernar equitativamente para todos los argentinos. Que hoy el gobierno nacional esté poniendo su mirada en el interior del interior, habla a las claras de que hay un punto de inflexión, y esta es la Argentina que queremos, la Argentina federal, la Argentina que integre, la Argentina que genere oportunidades.